Yo sé bien que estoy afuera, pero que hoy en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar. Me harás que no me quisiste ver, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Que quiero y si quiero, que soy el cubridor, que quiero, que en mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nada de quien me comprenda, sé que sigo siendo el rey.